Hola amigos, soy Javier Miranda. En mis años de televisión, descubrí que la flora y fauna de nuestro país es un mundo maravilloso. Pero cada año, se ve seriamente amenazado por la irresponsabilidad de algunos. ¡Alto a los incendios forestales! De ti depende prevenirlos. Denuncia si ves alguna actitud sospechosa que pudiese originar un incendio. Llámanos al 130, 132, 133 o 134. Tu rápido aviso puede marcar la diferencia.